¡Suscríbete! Ser confundente y saber por dentro quién eres tú Como un tanto adjetivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme entre estrellas que Vemos tú y yo a nacer en la mona Correr en pantalla de un viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperaremos todos los inviernos Bésame, y en mis labios hallarás amor Siénteme, tranquila, pa' tener como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme entre estrellas que Vemos tú y yo a nacer en la mona Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre aquí La luna, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero que esa locura pierdita muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Debes cortar esta piel y robarle esas rellas Que pero tú y yo amas, eres la mona Yo no te pido la luna, solo quiero amarte Yo no te pido la luna, solo quiero amarte